¡Ea! ¡Pues mira niño! ¡Ea! ¡Aquí venimos ahora de tomar unas claritas, una clarita con limón! ¡Ea! ¡Mira! ¡Mira lo que traigo! ¡Pero mírate! ¡Mira tu cuchalo que yo traigo aquí! ¡Uy! ¡Lo que yo traigo aquí! ¡Esto es! ¡Mira! ¿Qué traigo aquí? ¡Los malacatones! ¡Ea! ¡Mira ve! ¡Los malacatones traigo aquí! ¡Malacatones bien ricos! ¡Mira qué gordo! ¡Qué cosa! O sea, entonces mira, los ponemos aquí. ¡Los malacatones! ¡Ea! ¿Qué más traigo yo? ¡Mira qué traigo yo! ¡Mira qué pedazo de banana! De aquí del agua a mí. La frutería de los paquis que cierra a las 12 de la noche. Llena estaba ahora, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué precioso el agua a mí! ¿Qué más traigo yo aquí, nena? ¡Mira qué más traigo! ¡Uy! ¡Qué cosa he cogido! ¡Mira qué cosa rica! Me pregunta, ¿qué cómo estoy? ¡Pues mira cómo estoy! ¡Uy! ¡Llena de fruta! ¡Mira! ¡Qué mango! ¡Mira qué cosa! ¡Mmm! ¡Qué mango que he traído! ¡Qué más he traído! ¡Vamos a dejarlo ahí! No veas cómo me pesaba. Ahí con el chispoteo, que parecía que iba a llover y no llueve. ¿Qué más traigo yo? ¡Mira, niña! ¡Mira! Un meloncito, medio meloncito. Medio meloncito compartido ahí, que estaba todo lleno de mosquita. Con su plastiquito, mira. ¡Qué melón! Pues nada, pues esto es lo que hay. La higiene y la nutrición, que es la base para la revolución. ¿Ea? Así estoy. ¡Ole, qué arte, ¿no? ¡Qué arte! Esa mujer española. ¡Ole, la mujer española! ¡La andaluzada del norte! ¡Ole, la mujer española! ¡Ole, la mujer española! ¡Como he de serrana!